Bueno, muy bien, como les dije, sí, ya tenemos aquí en vivo a la jefa de ANSES, Carolina Rodríguez, que muy amablemente, como siempre le decimos, los lunes ya hace un poquito de su tiempo para hablar no solamente de las novedades, sino también para responder algunas inquietudes que tenemos que decir que hoy también tenemos inquietudes. Así que, bueno, primero, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Eli. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo andamos el lunes? Bueno, muy bien, vamos a arrancar. Como siempre le decimos, tenemos que hablar de los jubilados y los pensionados, que son los que nosotros nos tiene aquí, obviamente, y que queremos siempre asistirlos. Bueno, vos recordarás que la semana anterior tocamos el tema de los bancos, de cómo cobran, de dónde pueden cobrar, de que no necesitan hacer una cola enorme si en el banco que dice su tarjeta pueden ir a otra. Bueno, exacto. Con respecto a estos temas, a dónde pueden cobrar con su tarjeta, algunos me preguntaron, por ejemplo, si que el miedo de ellos a veces es que tengan algún tipo de descuento cuando van a cobrar. Si no tienen una tarjeta del Banco Provincia y quieren cobrar en el Banco Credit Cop porque tiene menos gente en ese momento, si lamentablemente van a tener que sufrir algún tipo de retención, de descuento, etc. Bien, primero, siempre pueden volver a consultar al banco, pero sí hay algunas cuestiones que podemos clarificar. Al lado del nombrecito del banco en la tarjeta, también hay otro dibujito que dice qué cadena de cajeros automáticos. Si es Link o Banelco. Bien, si es Link o Banelco. Todos los que sean Link, si tu tarjeta es Link, no tiene cobro extra. Ninguno. Bien. Bien, recordemos que acá la mayoría son Link, es decir, Banco Nación es Link, Banco Provincia es Link. Perfecto. O sea, comparten, comparten muchos la misma cadena. Perfecto. Por ejemplo, creo que Credit Cop también, o sea, hay muchos bancos. Una vez que los tengan identificados le va a ser mucho más fácil. Claro. Es verdad que es la primera vez, por ahí, tienen que hacer ese trabajito de ver qué banco, pero la mayoría de los cajeros comparten, digamos, son casi todos Link los que tenemos acá, sacando el macro, que es Banelco, por ejemplo. Claro. Pero después, casi todos entiendo, lo puedo hacer la tarea para el lunes que viene, Eli, si te parece. Y podemos hacer un detalle acá nosotros, de darle la información de específicamente qué banco. Aquellos que tienen la misma cadena de cajeros, digamos, no tiene costo alguno extra. Perfecto. Bueno, eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene solamente en cuenta que la tarjeta dice Banco Provincia, Banco Nación, Banco Macro. Bueno, tienen que tener en cuenta también esta situación. Sí, si es Link o si es Banelco, en todos los bancos afuera dice claramente Link o Banelco y depende de lo que diga su tarjeta, ahí es donde tiene que ir. Ahí no tiene ningún tipo de costo. Perfecto. Y vamos a averiguar para el otro lunes cuál es el costo también, porque no es por ahí un costo muy elevado. Claro. Si va a ser una vez por mes, digamos, o una vez cada tanto. O cada tanto, exacto. Pero bueno, para tener la información más completa, porque también he recibido consultas, hoy justamente una vecina me llamó, me dice, ¿es así en todos los bancos? Se iba a acercar a un banco y iba a sacar el tope máximo que hablamos del otro día, que casi todos los 20.000, y iba a ir a cobrar la diferencia por el cajero. Así que es un tema que me parece que a mucha gente le ha importado. Otra cosa que me preguntaban es, bueno, esto de no del recargo, y además me preguntaba, bueno, si van a su red, digamos, van a Link, tienen la tarjeta Link y van a un banco Link. Bueno, ¿pueden sacar el máximo o pueden sacar todo? Pueden sacar el mismo máximo que tienen en su banco. Ok. Les va a volver a pasar el mismo. Tienen un tope máximo, pero tienen el mismo. Ok. ¿Qué pasa con los jubilados docentes? Porque ellos tienen como, ¿no? Es de otra caja jubilatoria, no es de ANSES. No es de ANSES, claro. Pero es lo mismo, porque esto es un funcionamiento bancario. Entonces, les va a suceder lo mismo con su tarjeta de débito. Ellos, la mayoría, cobran el Banco Provincia, porque son empleados de la Provincia de Buenos Aires y están jubilados por el régimen de IPS, que es otra caja jubilatoria provincial, pero es el mismo procedimiento. En cuanto a tarjeta, es el mismo procedimiento. Tienen una tarjeta de Banco Provincia, pero pueden ir a otro cajero. Exacto. Bueno, muy bien, tenemos también algo que nos decían que si no se, tal vez, si no hay alguna forma, porque hablábamos, para los que no recuerdan tal vez, hablábamos también de que en el caso de que se llegan al banco, hacen la cola, sacan su dinero el máximo que les permite y si tienen un resto, ese resto lo pueden sacar ese mismo día por caja en el banco. Exacto, en forma presencial. En forma presencial, para no hacer dos viajes, para no tener que pagar, que alguna persona tiene que pagar tal vez un remis hasta el centro. Bueno, ¿no hay alguna forma o alguna gestión que se pueda realizar, tal vez, para aunque sea que los jubilados no tengan que hacer esas dos colas? Puedes subir el límite de su tarjeta. Ah, ok. Tiene que ir al banco y subir su límite de extracción. Hay un tope máximo, igual, por una cuestión de seguridad, cada banco tiene un tope máximo de extracción. Pero sí puede subir ese tope que tal vez le permite sacar... Un poquito más. Sí, por ejemplo, en general el tope máximo está por encima de la mínima, con lo cual el que cobra la mínima, si sube el tope, estaría pudiendo sacar todo solamente en una vez con su tarjeta de débito. Claro, porque, ¿qué pasa? Si alguien tiene un poquito, el que cobra más de la mínima, va a tener que hacer una cola en el cajero y si quiere sacar el resto va a tener que hacer la otra cola. En general, sí, por lo menos tengo entendido que hay un tope máximo. Sí. Tal vez tienen que consultar al banco si no pueden ampliárselo todavía más. ¿Se entiende? El tope en general, por lo que tengo entendido y por lo que vi, es hasta 40 mil pesos de extracción. Bien. El máximo, ¿sí? Ahora deben estar casi todos. Todos inicialmente lo ponen en 20, pero después, si vos lo solicitás, te lo pueden duplicar, ¿sí? Con eso estaríamos cubiertos con todo lo que es jubilación mínima, por el momento, porque es de 37 mil 525. Ahora, si tienen una, obviamente, que si tienen una pensión por viudeso y una jubilación, ya supera. Ahora, si quieren hacer todo, no sé si ahí el banco tiene que hacer algún trámite extra o por una cuestión de seguridad no lo permite. Claro, porque también está el tema seguridad, que también es importante. Ahora, si alguien quiere hacer la cola solamente en la caja y quiere sacar todo de una, ¿lo puede hacer o no? No lo permiten los bancos si tienen una tarjeta de débito. Ese es el problema. Ah, eso queríamos saber. Hay bancos que no permiten, no pagan más jubilaciones por caja por una cuestión de personal, por una cuestión de tiempo y demás. Les piden que lo saquen por cajero. Entonces, ahí está el problema que tienen muchos jubilados y jubiladas, que necesitan primero, sí o sí, usar la tarjeta de débito. Perfecto. Pero bueno, en muchos casos, por lo menos pueden sacarlo el mismo día y en otros pueden hacer un trámite en el banco para subir ese límite que tal vez les permita ir en forma más esporádica, que ya resuelve, o sacar la totalidad en el caso de que tengan un solo beneficio de la mínima. Mirá, acá hay un televidente que me manda, Link, provincia, Banco, Nación y Crédico. Bien. Me dicen Banelco, Santander y Macro. Así que bueno, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tres y dos. Es muy importante. Entonces, los que tengan Link tienen que ir al provincia, al Banco, Nación y al Crédico. Entonces, de esa forma tienen esas tres opciones y no van a tener ningún tipo de gasto adicional. Exacto. Ni descuento adicional de ningún tipo. Exacto. Y Banelco, Santander y Macro. Bueno, ahí tienen dos opciones. Bien. Sí. Y lo que me dicen, me agrega también, si vos, digo, como jefa de ANSES, podrían hacer algún tipo de gestión para que en el banco no se hagan dos colaboradores. Esto es justamente lo que estábamos hablando. Eso que estamos hablando. Ustedes pueden subir el límite. Sí. O sea que tienen que sí o sí. Sí tener que ir dos veces. Ahí va. Subir el límite que pueden sacar desde su tarjeta de débito para, bueno, para poder sacar un poco más. Y si están cobrando la mínima, obviamente va a ser la totalidad de su sueldo. Exactamente. Pero bueno, si tienen otro tipo de jubilación, que es un poquito más alta. Ahí para ir a la caja sí o sí. Van a tener que sí o sí. Tienen que hacer la otra fila de caja. Sí o sí van a tener que mentalizarse que si tienen más de la mínima, van a tener que hacer las dos colas. Así que, bueno, por lo menos por el momento. Por el momento hasta ahí. Porque desde ANSES no se puede gestionar nada. Porque ya es una política de. Cuestión bancaria. Eso. Es una política del banco. Ya no hay una cuestión. No. Que es importante aclararlo porque a veces me dicen cómo. Pero cómo desde ANSES no se puede. Y no podemos darle directivas al banco de cómo trabajar. No, por ahora no. Y que no nos den ese poder porque, Dios mío. No, pero la realidad es que a veces hay buena predisposición de los bancos. Entonces estamos en constante trabajo conjunto. La realidad es esa. Entonces yo entiendo que si ven que cada vez hay más jubilados que necesitan ese servicio de tener que retirar primero y después van a ver que pasan por caja. Es probable y ansío a eso y espero que nuestros jubilados y pensionados tengan alguna prioridad en el paso sabiendo que en realidad ya hicieron lo que ellos necesitan que es que primero saquen por débito y que después están haciendo una doble cola. Sobre todo en el momento en donde hay mucha fila en el cajero del banco y en donde hay mucha fila también como bien te dicen la audiencia también hay mucha fila en caja. Entonces decís, me comí una cola de 30 personas y ahora otra vez. Entonces que en esos casos haya por ahí algún tipo de prioridad. Por supuesto, siempre charlándolo hay buena predisposición de la mayoría de los bancos. Pero sí, es verdad que nosotros no tenemos potestad para obligarlos, digamos, a estos procedimientos. No, pero aparte además, también ahí entramos en otro terreno, digo, porque también está que si yo estoy haciendo una cola dentro del banco y veo una persona mayor que está ahí esperando, que tiene que esperar 50 personas, por ahí cederle el lugar. Pasa un poco por la amabilidad también de uno, qué sé yo, me parece. Sí, de ponerse en el lugar de la otra persona, de que todos nos va a pasar llegar a esa edad. Suele haber, no sé si capaz que estoy equivocada, pero suele haber en algunos bancos, creo que, no sé si no lo vi, en el Banco Nación, que tenían una caja específica. O sea, por eso, los bancos van administrando métodos que permitan la agilidad para el cobro. Esa es otra realidad. Y ustedes tienen que saber también que pueden, lo que hablamos siempre, Elis, pueden elegir el banco que quieran, con lo cual no está mal que ustedes vayan viendo qué banco le dan más servicios o tienen más en cuenta a los jubilados y pensionados y pueden siempre elegir ese banco, ¿no? Esa es una realidad, es un derecho que tienen los jubilados y pensionados de elegir el banco que consideren con los que se sienten más cómodos, que tienen estas diferencias para cuando tienen que ir a cobrar. Así que es un poco también eso, ¿no? Si tienen la posibilidad, ir viendo todo aquello que los hace la situación más fácil de cobro. Exacto. Y si no, siempre poder averiguar, bueno, a ver, me acerco un poquito hasta el otro banco, si tengo tiempo y veo cuál es el beneficio, si me conviene, si es igual al banco que estoy teniendo. Pero bueno, esas cuestiones también las pueden venir, nosotros no tenemos problema, hablamos siempre con todos los gerentes de los bancos y no tenemos problema en ir diciéndoles también qué ofrece uno y qué ofrece otro. Qué pueden ofrecer o qué pueden hacer para que esto sea más sencillo para los pensionados y jubilados. Tenemos otra consulta que dice, para los que manejan home banking por internet, ¿el límite de extracción se puede cambiar desde la página? ¿Existe esa posibilidad? Bueno, voy a pedirle honorarios a los bancos. No, me parece. Porque se puede cambiar, se puede cambiar. Hay una, lo digo como usuaria del banco, hay en el home banking, hay una posibilidad de trabajar con la tarjeta de débito, tienen que buscar como la opción tarjeta de débito. Ahí va. Y dice aumento de límite. Perfecto. Y es el aumento de límite de transferencia y el aumento de límite de extracción con esa tarjeta de débito. Perfecto. Así que bueno, ténganlo en cuenta. Sí, para los que manejan home banking, pueden hacerlo desde su casa, en la comodidad de su hogar. Sí, así que bueno, respondiendo entonces esa consulta, que bueno, que también obviamente es importante. Vamos, no sé, alguna otra novedad con respecto a eso o a otro tema, no sé. Tengo algunos números, nosotros todos los meses recibimos desde ANSES, cuál es el balance de los beneficios que tenemos en la oficina. La realidad es que siempre los contamos así como muy por arriba, pero nunca hemos tenido un balance. Así que lo traje este mes para poder tener una idea, porque también está el tema del refuerzo que tuvimos el mes pasado. Saber cuánta gente lo cobró en salto y demás. Así que, es un repasito corto. Es importante. Primero, Eli, saber que en el distrito, a mayo del 2022, tenemos 6.207 jubilados y pensionados. 6.207 jubilados. Sí, esa es la cantidad que tenemos, sí, exacto, sí, son bastantes. Que de esos 6.207 jubilados, durante el mes de mayo y ahora junio, van a recibir ese refuerzo, ¿te acordás que había? De 12.000 pesos, 5.374. Bien. Es decir, que alrededor del 80% de la totalidad de los jubilados del distrito, a menos de 800, que tienen un valor superior a 77.000 pesos, han cobrado algo del refuerzo que se ha otorgado. Ok, impresionante. Después, tenemos en total 8.178 asignaciones familiares. Es importante de niños, ¿sí? 8.178 niños cobran asignaciones familiares. De esos 8.178, 4.200 corresponde a niños de papás que tienen trabajo en blanco. Ah, mirá. ¿Sí? Trabajadores en blanco. Sí, sí, sí. Y 2.900 de niños que sus papás no tienen trabajo, que es la asignación universal. Claro. Sí, pero digo, de este universo... O que tienen trabajo en negro. Exactamente. Que no tienen trabajo, tienen trabajo en negro. Claro. No tienen trabajo registrado. Entonces, es importante también saber, porque uno no sabe cómo es la composición. El 60% de las asignaciones que se pagan los niños es a familias que tienen trabajo registrado. Ok. Claro, porque hay como una especie, ¿no? Sí. Está medio instalado, vamos a decir la verdad, tan poco instalado esto de que las asignaciones se les da a la gente que no trabaja. O que, en realidad, a uno no es que no trabajan, es que no están registrados. Sí. Son dos cosas diferentes. Y encima, también, importante, que no se le da solo a los que tienen trabajo informal o a los que no tienen ningún trabajo, porque también en ese universo puede haber gente que no trabaje. Pero la realidad es que hay mucha gente que tiene trabajo registrado y cobra salario. Sí, van a recibir un salario. Por supuesto que sí, 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 sí. Te digo más, de esa cantidad de familias, en realidad familias son 2.700, porque tienen más de un hijo, por eso se va a 4.200 niños. Claro. De esas familias, en el mes de octubre del 2021, se empezó a pagar el complemento del salario. A todos los que solamente el complemento se le paga a los trabajadores en relación de dependencia. De ahí, 2.000 familias recibieron la duplicación del salario en blanco para sus hijos. Claro. ¿Sí? Pasó a ser la asignación para aquellos que cobran hasta 78.000 pesos, de 10.126 pesos por hijo. O sea que una familia tipo que tiene dos menores cobra 20.200 pesos de asignación si su sueldo no supera los 78.000 pesos. Bueno, impresionante, porque es importante también los chicos, sobre todo como está la economía, es importante que también los que trabajan en blanco reciban. Toda la vida lo han tenido, porque esto, históricamente, las personas que son más grandes, que sé que también nos miran mucho y trabajaban, lo recibían en su recibo de sueldo. Claro. ¿Sí? Se pagaban el recibo de sueldo, la empresa lo liquidaban en el recibo de sueldo, porque después se descontaba de los aportes. Entonces, igual lo daba el Estado, porque se descontaba de los aportes. Hace varios años atrás, más de 15 años, lo que se hizo fue dividir eso. Y se paga extra por fuera, digamos. No se descuenta más de los aportes y no se le ponen el recibo de sueldo, pero sí se abre una cuenta y se le paga afuera, que se puede elegir también que le depositen en la cuenta de sueldo, ¿no? Claro, muchos de esas familias lo cobran en la cuenta de sueldo. Pero el salario familiar en blanco es del año 58, más o menos. Recién lo que se buscó con la Asignación Universal justamente es que la totalidad de los niños se equiparen a los niños de los papás que estaban en blanco. Claro. Y tenían salarios pagados por el Estado. Y quedaban afuera los niños de los papás que tenían trabajo informal. Claro. Y por eso se crea también la asignación. Pero bueno, importante saber, porque mucha gente, es lo que vos decís, es real, que solamente cobran aquellos niños de los papás que no trabajan. Bueno, sepamos que en Salto, por ejemplo, el 60%, que eso también tiene que ver con que, bueno, tenemos una población muy grande, gracias al corredor industrial que tenemos y demás, que tiene trabajo registrado. Entonces, en la ecuación es mayor el salario que se paga a trabajadores en blanco, a familias de trabajadores en blanco, que a niños que de sus papás tienen trabajo informal o no trabajan. Exacto. Así que, bueno, esos datos me parecían muy interesantes. También del refuerzo de ingresos, Eli, hablamos de los jubilados, 5.300 aproximadamente cobraron. Y trabajadores informales, que te acuerdas que había que inscribirse y demás, 4.550 vecinos de Salto han cobrado el refuerzo. Recibieron ese refuerzo. Sí. Perfecto. Y por último, para no aburrirlos con números, pero me parecía que esta información a la ciudadanía era linda y es importante de vez en cuando conocerla. Parece que no, pero a veces desconocemos esa situación y nos llevamos un poco por lo que se dice o lo que más o menos tocamos de oído. Y a veces la información oficial y real y fiaciente y fidedigna es más que importante. Sí, sí, tal cual. En el mes de mayo, Salto, a través del organismo de ANSES, recibió 479 millones de pesos. Se han pagado 479 millones de pesos. Y también es importante, me parece, saber que de esos 479 millones, 360 se pagaron a jubilaciones y pensiones. Claro. O sea que la mayoría se pagó. Y 40 millones a los trabajadores en blanco, de los que hablábamos recién a través de la asignación. Es decir, que de esos 479, 400 millones fueron el grueso más grande, como tiene que ser, a jubilados y pensionados, y otro porcentaje a trabajadores en blanco. De ese total de 479, por eso esto que vos decís también, ¿no? Importante. Solo el 3,5% de ese total, 16 millones, equivale a la asignación universal por hijo. Claro. Solo 16 millones, el 3,5% de la totalidad de beneficios que paga ANSES. Después tenemos otros beneficios para jubilados, porque mucho de lo que ingresó también tiene que ver con que sacaron créditos. Claro, exactamente. Y eso también está en estos 479 millones. Lo importante, Eli, es que toda esta plata va también al consumo del pueblo. Claro. En el pueblo, ¿no? A los comercios, toda. Desde la asignación universal, que las mamás gastan en comprar. Exacto. Las mamás, ni hablar de las que también tienen trabajo, y nuestros jubilados y jubiladas. Exacto. Que consumen acá. Que consumen acá. Por lo tanto... Entonces es un movimiento de dinero que es importante conocer, que ingresa también a nuestra ciudad. Exacto, exacto. Y también impulsa, ¿no? El comercio. Exactamente, impulsa el comercio. Desde el refuerzo ese de ingresos, que todo lo que ha entrado, que es los de 4.500, equivale a 40 millones. Claro. ¿Sí? Esos 40 millones se ingresaron acá y se han gastado acá. Acá, en el pueblo. Exactamente. No en los comercios de nuestra ciudad. Exactamente. Bueno, muy, pero muy importante estos números, porque uno tiene que saber a veces también de lo que habla, o cuando uno se hacen las conversaciones también familiares, no saber de lo que habla, saber cuáles son las realidades. Y saber a dónde va nuestra plata, porque digo, todo esto sale, por supuesto, de todos los impuestos, de todos los ciudadanos, porque también es importante, eso lo podemos buscar para otro día, pero es importante que el componente de los fondos de ANSES tiene una parte que tiene que ver con los aportes de los trabajadores, pero gran parte viene de impuestos como el IVA. Claro. Claro. El IVA lo pagamos todos. Lo pagamos todos. Lo paga una mamá que no tiene trabajo cuando va a comprar un ácido. A leche, lo pagás vos, lo pago yo y lo paga un trabajador. El del azúcar y la llena. Todos. Entonces, esa plata que todos pagamos vuelve en este tipo de derechos, ¿sí? Y que van desde que nacen los nenes, porque está la asignación por embarazo, hasta que fallece una persona que está en la pensión y el subsidio. Acompáñanse todo ese proceso. Pero bueno, es importante saber cómo vuelve, en qué vuelve. Y eso que vos decís me parece también importante de a poco. Después cada uno puede tener, pero teniendo la información completa, ¿no? Claro. Porque a veces cuando se habla en general, nosotros lo trajimos a salto, pero cuando se habla en general que la mitad de la población cobra algo del Estado, se incluyen estas jubilaciones. Pero las jubilaciones, entiendo que todos sabemos que está bien pagas porque la gente trabajó toda la vida. Aportaron 30 años, señores. Exactamente. Entonces, no está bien clara la información muchas veces. Y como que se generaliza. Como ahora. Claro. Se generaliza, se pone todo en la misma. Claro. A veces no. Como ahora, digo, la asignación representa un 3% del total lo que entró y casi el 70% lo representa bien como corresponde de todo ese monto. Las jubilaciones para las personas que trabajaron toda su vida. Claro, que se lo recontra y permanecen. Así que, bueno, Caro, muchísima, pero muchísima. No, por favor. Esta rata me encantó, me encantó. Y bueno, como siempre hemos respondido a algunas preguntas que nos han hecho. Y bueno, les agradecemos obviamente a ustedes por estar ahí, por escucharnos, por preguntar. Y como siempre decimos, ANSES tiene las puertas abiertas. Sí, por supuesto. Cualquier duda, para lo que sea, estamos para estar asesorándolos a todos. Los esperamos. Bueno, muy bien. Gracias, Caro. A ustedes. Nosotros vamos a un pequeño corte. Vamos a un pequeño corte, nos dicen entonces, y volvemos bien seguida.